En las misceláneas vamos a celebrar este 15 de junio el Día del Libro. Aquí en Argentina es una celebración que se instituyó en el año 1908 como fiesta del libro. Este día se entregaron los premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres. Ya en 1924 el decreto del Gobierno Nacional declaraba como oficial la fiesta del libro. Y el 11 de junio del año 1941 la resolución ministerial propuso llamar a la conmemoración Día del Libro para la misma fecha, expresión que se mantiene hasta el día de hoy. Nosotros en la Argentina celebramos el Día del Libro. Veamos de qué manera precisamente podemos honrarlo. ¿Con qué lecturas? ¡Felicidades! En las misceláneas destacamos esta jornada.